el santuario estamos en el equipo de Robson Nollinger se llama los invocados ok vamos a ver a quienes llevo esta vez me llevo Ludo ok Ludo y que mas Screech no Bagdad ya Bagdad las cosas que mas a ver mis impactos son 708 que poquito estos creo que lo voy a vender estos no sirven para nada esta 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 es la mejor arma que tengo tienes 624 de de daño y también tiene 22 de ataques de hielo tengo la otra que es de 66 624 pero solamente tiene 20 ataques de energía no se si irme con uno de energía como monkeon verdad es de energía mas me sube la inteligencia y tengo también ataques de energía me sube mas la energía y si me pongo ya no voy a necesitar tantas me pongo solamente inmunidades en vez de en vez de círculos de vida este volcamos voy a reemplazar estos por estos estos por estos y no necesito el colmillo de no se que como se llama el colmillo de efum no se quien sera efum pero voy a cambiar el colmillo por algo de energía para que me suban los ataques de energía que mas bueno no necesito fuerza necesito inteligencia aqui este inteligencia este inteligencia este inteligencia inteligencia este me da 8 mp 19 daño crítico y 65 resistencia al fuego y este 4 mp y este 30 de inteligencia mira esta bueno ahora miremos los ataques de energía 730 mas el mas el objeto que seria de 25 seria 30 mas 25 cuanto es serian 755 serian y parece que necesitaria ponerme este para subir mas energía 750 mas el objeto de 25 serian 700 75 y con dera y ya haria mucho daño con dera oscura se me antoja se me antoja se me antoja bueno me voy asi y en vez no se si mis amigos estan buscando o no se se fueron o que onda dijo que iba a jugar la ultima partida a ver si todavia estan que paso hubo un error o se fueron no 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 se fueron se puso gris se pusieron grises sus nombres pero no se no se que significa me han mandado un mensaje veamos que dice the last play ok ok if bug where are you searching 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 Mata chi searching match ok a ver si ya Ya he esperado mucho Que voy a hacer Pongo cancel y después Busco de nuevo No, no, no Yo sé que está buscando ahorita No sé que estarán haciendo mis compañeros Y bueno Estaba haciendo algo aquí Oh, estaba cambiando los Estas cosas Voy a cambiar estas cosas Los círculos de vida Por las inmunidades Así Oh Ya me sacó Bueno, a ver Otra vez Si me dejas ahora No seré capaz De sobrevivir Me encadenaste a tu falda Vamos a ver Si, Robson Nollinger Es el Es el líder Ok, ya Por favor Trabaja, trabaja Ya he esperado mucho Ya Para todos los que quieran ver Este Este es mi frente Este aquí estoy viendo Para la derecha Para atrás Para la izquierda Y para el frente ¿Qué tal mi arma? ¿Cómo se ve? Tiene tres picos Una que solamente Tiene dos picos Esta tiene tres picos Quiero ver Esta tiene solamente un pico Oh, tiene dos picos Uno abajo y otro arriba Uy, no, no, no Ya va a empezar Y yo estoy jugando He querido hacer Los videos Con más alta calidad Pero mi computadora No da para más Así es que Esta calidad Es la única Que puedo hacer ¿Qué dices? Sorry Well played Aquí en Bueno Se lo tenía que hacer A alguien Le pego Y me voy Aquí arriba Y aquí Y me espero Hasta que vengan Si vienen Digo Si no vienen Pues me voy para abajo No hay problema Honks Mira ese Ve ¿Y por qué dejaron Esto solo? Pon vida Por favor Ahí está Gracias Vamos Voy a la mía A la nuestra 7-7 Uh ¿Quiénes son estos tipos? ¿Serán equipo? J-MENX Ya lo conozco No, no lo conozco Lo he visto Uh Ni que hacer Que somi Bueno Le di una batalla Este va a tomar Un poco de tiempo Para Para poder Controlar Esa Esa Plataforma Uh Te la quité My friend No pude más No, creo que Vamos a perder Tal vez Es que hay veces Que yo me voy solo Debería De siempre Estar con mis amigos Mira como vuela 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 Con tu imagen Y ese De donde salió Que truco es ese Que no me lo sé No me alcanza No me alcanza Épica Escapada Épica 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 No Malo que la Gaste Ese tipo Solamente Quería Distraer No venía A quedarse No se Es loco Men Va pasando Un avión ¿A dónde Están los amigos Cuando más Los necesitas? Pon vida Pensé que se iba Va a quedar No fue Muy bueno Bueno Voy a la nuestra ¿Qué pasa? Le estoy pegando Mira mi truco Mi truco Sorpresa Sorpresa Eso es lo bueno De Monge Que puede atacar Que sorpresa Vamos Vamos arriba Porque no hay nada más No sé si desaparecerme Gracias por darme vida My friend Mime Bet Netón Es mi amigo Es mi amigo Porque me ayuda O también Oh que bueno Me gusta tener Escudo Huyan 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 De mi Huyan De mi Huyan De mi Pensé que tenía Cosas Pero no tenía Qué mala jugada Uy Tres 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 vamos a mediar mi freno necesito vida y es la última que tengo y no tengo más cuánto me quita si no lo hubiera bloqueado me muero estaba tratando de distraer pero mis amigos no aprovecharon a dominar salto por favor es que esa espina no está ayudando nada ya nos van a sobrepasar ya lo presiento ok pon vida tan siquiera qué mala onda como odio que me congelo ya no sobrepasar no así no era la onda y tengo nada qué estúpido aún así mate a uno qué malo qué estupidez solo lo convierto ay no 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 mis amigos no quieren jugar conmigo los tengo que seguir a ellos o ellos me tienen que seguir cuantas todos estamos con defensas bajas aquí nos puso así el bagdad no sé que hubo un déjame pasar imbécil ah no 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 Ay maldito Mis amigos están solamente Ellos juegan solo Y a mi me dejan solo Pon vida pues Necesito vida my friend No 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 se si lleva altera Creo que no Oh de todas formas no la necesitaba Necesito quitar más furia Porque ellos tienen mucha furia Ah que maldito Con suerte No creo que vamos a perder No quería perder Pero Bueno tal vez podemos Ya se a donde vas estúpido Pero Lo voy a sorprender No a este mejor Siempre me agarra Ay no Ah maldito Lo malo de no tener mi idea Mira Así les pongo un poco más de furia Más de Más de pelea No estamos tan retirados Mira Mira Vamos acércate Ahí está Caíste Maldito Jejeje No importa Caíste No importa que me moras Vente Vente Ey araña No me empujes Bueno Pienso que ganamos Porque le quité la furia A ese estúpido Que me estaba jodiendo Mucho Mira aquí Eso Ah come on Ven Venía como hombre No Es como si le estuviera dando Furia Verdad Después que se la quito Y hemos ganado No sé Cómo No sé Ha sido un milagro Creo Jejeje J-Mex J-Mex Kevin Play Uno Y Mi Betón Solo quiero Darme cuenta A ver si era equipo Creo que no Pero posiblemente Porque no estuvieron Tan fáciles Como otras ocasiones Vamos Vamos, vamos, apurate, estas son mis partidas recientes, si no era equipo, pensé que tal vez esta, esta la perdí porque me fui solo, esta también, esta gané, o es que estaba en este equipo de Megadeth, de Mangracia, esta también, esta también, esta también y todas las demás. Y bueno amigos, eso es todo por hoy, hasta la próxima.